La familia, estamos en tiempos electorales, es tiempo de demandas de la ciudadanía a quienes aspiran a ocupar cargos y a quienes desean continuar en ellos. Para no pocos, ocupar un cargo en la función pública se ha vuelto una obsesión. El que se interroga no se equivoca porque no juzga, pues sólo pregunta. Y me pregunto, ¿por qué razón hay tanto afán de ser político? ¿Es muy grande acaso el deseo de servir? ¿O no se ha vuelto a la política un medio ilícito para enriquecerse? ¿O para proteger negocios? Los cristianos estamos llamados a elegir autoridades que tengan una mínima credibilidad, que sean patriotas, que su historial de vida refleje el espíritu de servicio y que cimente su programa en un proyecto sólido, sostenible, basado en el bien común, en la transparencia. El Papa Francisco nos enseña que aquel que tiene apego al dinero y a los puestos, que no se haga político ni sacerdote. Tenemos que preguntarnos, en efecto. Y a ellos les preguntamos, ¿qué harán nuestros candidatos con el problema de la tierra, con el tema de la educación? ¿Qué harán con el tema de la familia, de Itaipú, de IPS, de los indígenas? ¿Qué estrategias se emplearán para eliminar los grupos terroristas, con los secuestradores que matan, no pocas veces con total impunidad, con los que trafican con armas y con órganos humanos? ¿Qué se harán con ellos? ¿Qué soluciones propondrán para terminar con el azote del narcotráfico, con el nuevo flagelo del sicariato? ¿Cómo van a encarar el tema de la seguridad, el rol de militares y policías? ¿Qué se hará con un poder legislativo? ¿Qué mecanismo emplearán para que la justicia sea independiente y objetiva, y deje de prevaricar y vender sentencias? ¿Cómo se podrá mitigar los efectos del tráfico de influencias? No pocas autoridades usan y abusan del poder circunstancial que se les otorga, y se creen poderosos e inamovibles. No tienen temor de Dios, o actúan como si Dios no existiese. No queremos autoridades... No queremos más autoridades corruptas, que sin pudor expolian a gente indefensa, sumando y haciendo crecer su riqueza maladira. Queremos autoridades que sirvan al pueblo, y no que se sirvan del pueblo. No queremos autoridades que no pisoteen a los pobres. Como bien lo dijo Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida como rescate por una muchedumbre.